¡Hola! Hoy os traemos una receta muy fácil, rica y sobre todo para quedar muy bien el día de Navidad. Ahora os mostramos los ingredientes. Bueno, para esta receta vamos a necesitar ingredientes básicos, pero sobre todo materia prima y muy buena calidad con este producto de vacuno. Hemos elegido un solomillo, el cual hemos abierto en formato libro, como pueden ver aquí. Lo hemos salpimentado y puesto un poco de sal y un poco de pimienta. Por otro lado, tenemos una cebolla que hemos cortado en juliana, tiritas muy finas y pochado, que nos quede bien blanquita. Un puerro que hemos cocido con un poco de agua, nosotros le añadimos a ese agua de cocción pimienta, sal, una hojita de laurel y un poquito de fino laína. Hojaldre, que hemos hecho también anteriormente, y esto es un poco de foie, el cual hemos desvenado. Y luego entre dos papeles sulfurizados, de estos de cocina, lo que hemos hecho ha sido hacer una placa finita, que tenemos a temperatura ambiente. Y ahora vamos a proceder a montarlo. Bueno, cogemos un poco la cebolla pochada y vamos a hacer una capa, digamos que recubra todo el solomillo de una manera muy fina. Totalmente crudo el foie. Y el puerrito que hemos cocinado, que lo vamos a poner en la parte central. Pues ahora con la ayuda del papel, lo que queremos es enrollarlo. Vamos a ponerlo en la parte central. Vamos a ponerlo en la parte central. Vamos a estirar un poco. Eso es. Y es como una especie de Wellington a nuestra manera, ¿no? Lo vamos a enrollar. Lo vamos a enrollar. Eso es. Ahora lo que vamos a hacer es pinchar un poco este hojaldre. Lo vamos a pintar con la yema de huevo, con un poquito de leche que le hemos puesto, para que quede un dorado más bonito. Vamos a darle 15 minutos a 250 grados. Hacemos un pequeño corte primero para cortar la parte del hojaldre y ahora la parte de la carne. Vamos con un cuchillo. ¡Feliz Navidad! Quiero ver unos minutos. Que nos acompañe el último núcleo. Comprt.